Con guitarra Con guitarra Si Que Lautaro está llegando a lote Ah ¡Lautaro! Ya Yo me doy para el precio 5 Si, porque elante me dio el permiso ¿Aquí? ¿Aquí? Allá donde quiero Ya hace la otra guitarra Vete a nosotros Venga no, 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 no No, 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 no Y si ¿Para salir el hueco? Dos, tres, cuatro, seis, 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 seis Y si Nos pisamos en la calle con la lucha de Mase Mira como se hace vamos Todos marchamos, y veteamos y seguimos Con la seta de Victor de la Clarice Que no decirle radio De esta vida esta es la teta No nos puso careta, no soy marioneta Simplemente yo avanzo y no me canto de decir Vamos de frente compañero Porque juntos podemos Si Aquí vendremos Junto el mono y el bar Recipitaremos hasta el cielo Mira como soy obrero de la música Consciente ya se siente Acá Junto al cabrón joven Junto a los carotizanos Ya Vamos, vamos, vamos Todos juntos Móvenes Móvenes Ya no saben donde va Mira como esto México Nacional real En la vida Nada más Una sola es consciente No valiente En el de Somos una alegre Rebeldía de Noche y del día Somos una alegre Rebeldía Vamos de noche y del día Así Escomisando Y forjando Conciencia Dejada de clase Omega price El Amén Amén La Lara ¡Gracias!